Proyecto de vinculación comunitaria Centro de atención preventiva de violencia hacia la mujer y la familia para ser creado en el Cantón La Concordia en Alcaldía del Señor David Álava 2019-2023 Objetivo principal Minimizar y en el mejor de los casos disminuir completamente la violencia y los índices de violencia generados hacia la mujer y la familia dentro del Cantón La Concordia Objetivos secundarios Prevenir, detectar, intervenir y hacer seguimiento de todos los casos de violencia ocurridos en el Cantón La Concordia Antecedentes Para el año 2007 Se crea en el Cantón La Concordia el Centro de Atención Preventiva de Violencia Intrafamiliar Este centro de atención posteriormente fue avalado por el mismo Ministerio de Gobierno En caso estuvo presente la señora doctora Hilda Viteri como directora nacional de género quien dio la apertura inicial de la creación de esta oficina para que funcione en La Concordia Esta funciona alrededor de 13 meses y le tocó cerrar por falta de presupuesto y de apoyo político Luego de 4 años de su apertura y 3 de su cierre El GAR Municipal del Cantón La Concordia crea el centro de atención como explica el modelo del anexo número 4 Con el objetivo específico número 11 que es la coordinación de apoyo a los programas estatales de prevención y protección de los sectores vulnerables se crea este proyecto Este proyecto está, como ustedes ven ahí En el punto 9.4 dice que erradicar todas las prácticas de violencia contra las personas, pueblos y nacionalidades En el 9.4.1 Reducir la violencia contra las mujeres, la física, la sexual y la psicológica Es decir que ya estaba en el plan de desarrollo territorial en inicio de gestión de este GAR Municipal En el año 2012 el GAR construye un inmueble para que funcione el centro de atención preventiva de violencia intrafamiliar Este centro se construyó en el sector número 6 de la Concordia El marco legal Para 2018 se crea la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres Se publica en el registro oficial número 175 del día lunes 5 de febrero del año 2018 En su artículo 5 En cuanto a las obligaciones estatales Decreta que el Estado a través de todos los niveles de gobierno Tiene las obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres Y estas obligaciones estatales constarán en el plan de desarrollo cantonal y parroquial Ya les está obligando, no les sugiere, sino que les impone la obligatoriedad De que esté la política pública en el plan de desarrollo cantonal En el artículo 19 Los instrumentos de política pública En el punto 4 En las estrategias de prevención También determina que ya deben estar formando parte de los planes de ordenamiento territorial De todos los gobiernos autónomos descentralizados Nuevamente hace énfasis Que se le coloque en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial De todos los gobiernos autónomos descentralizados El artículo 38 En cuanto a los gobiernos autónomos descentralizados Es claro En el literal a Diseñar y formular y ejecutar normativas y políticas locales Para prevención y erradicación de violencia contra la mujer Las disposiciones generales De la ley orgánica En la sexta Dice que las servidores y servidores públicos Que incumplen las obligaciones contempladas en esta ley O como también que la disposición de la misma Serán Sin prejuicio de las acciones civiles o penales Sancionadas con algún tipo de situación Las disposiciones transitorias También plantea Que En la décima transitoria Que todos los gobiernos autónomos descentralizados De todo nivel En un plazo no superior a 180 días Contado a partir de la vigencia de la ley Actualizarán Los planes de desarrollo elaborados En cada uno De los gobiernos autónomos Descentralizados En un plazo no mayor de 180 días Si nosotros recordábamos Que esta ley fue Promulgada Y En su registro oficial El Febrero 5 De 2018 Nos da a entender Que para El mismo año De 2018 En el mes De agosto El 5 de agosto Ya debió tener El PDOT del Cantón La Concordia Todo lo que refiere A las políticas públicas De prevención De violencia Cosa que no se le ha hecho También La ley de contraloría Determina En la sección 2 Como responsabilidad Administrativa culposa En su artículo 45 Que los administratores Y los dignatarios Y las autoridades O funcionarios Que incurran En la omisión De cualquiera de las leyes O reglamentos de ley Que eran En algún tipo De las siguientes causales Y tendrán Una sanción Correspondiente En el causal Número 3 Si permiten La violación De la ley De normas Específicas Emitidas Por las instituciones Del estado O de normas De carácter Generalmente obligatorio Tendrán 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 Un tipo De sanción Como la ley Es orgánica Y les obliga Entonces Si es que no se cumple Tendrían una sanción El artículo 46 Sanción Por faltas Administrativas Sin perjuicio Sin perjuicio De la responsabilidad De civil Culposa O penal A la que hubiera lugar Los dignatarios O autoridades Y funcionarios Serán sancionados Con multa De una A veinte Remuneraciones Básicas Unificadas Sin perjuicio De las responsabilidades Civiles Y penales A la que hubiese lugar Esto no quiere decir Que solo deben pagar La multa También tendrán Responsabilidad Civil O penal Si fuese el caso ¿Cuál es la propuesta De este proyecto? Que se instaure En el Cantón La Concordia El Centro Preventivo De Violencia Hacia la Mujer Y la Familia ¿Qué es el Centro Preventivo De Violencia Hacia la Mujer Y la Familia? Es un espacio Diseñado Para brindar La atención Integral Interdisciplinaria Y especializada Para todos Los Miembros De familia Que hayan Sufrido Algún tipo De violencia Este centro Estará Integrado Por trabajo Social Apoyo Psicológico Y asesoría Legal Los beneficiarios Son todas Las víctimas Y familiares De las víctimas Que tengan Y algún tipo De violencia Ejercida Ya sea Mujer O su familia Y tiene Y tiene como fin La protección Integral La prevención Y procura La erradicación Completa De la violencia Contra las mujeres Además de garantizar La integridad Y seguridad Sobre todo No seguir No seguir No seguir con el ciclo De violencia Quita la revictimización Eso es uno De los factores Principales El objetivo General Incrementar La calidad Y cobertura De los servicios De atención Integral Especializada Que provengan Y eliminen Todo tino De violencia Hacia la mujer Y su familia Dentro de los límites Del Cantón La Concordia El objetivo Específico Número 1 Garantizar El acceso A niñas Adolescentes Y mujeres En situaciones De violencia De género El objetivo Específico Número 2 Contribuir A la reparación Y restitución De derechos De las víctimas De violencia De género El objetivo Específico Número 3 Contribuir A la eliminación De los patrones Socioculturales Que naturalizan La violencia De género En nuestra comunidad La justificación Cantidad de femicidios En el año 2017 Fueron 132 Reportados El 23% De ellos Fueron apuñaladas Las mujeres Se ha duplicado En el año 2007 En relación A los demás años Según La publicidad La situación De casos De asesinato En relación A los que denuncian Y a los que no denuncian Es de 1 a 3 Un caso Denuncia Dos No es denunciado La prensa Todos los días O pasando un día Sacan Publicaciones Que refieren A los femicidios Y a la violencia Que ejercen Sobre las mujeres En el Ecuador La metodología De ejecución Son varios espacios Físicos Totalmente independientes Ubicados En un solo Un mueble Que permitan La contención De crisis Estabilización Emocional Protección Y atención A las víctimas De violencia Intrafamiliar Y de su familia De ser el caso Se ofrece Atención Multidisciplinaria Integrada Por profesionales Especializados En psicología Clínica Trabajo social Y asistencia legal Exclusivamente Para la atención De las víctimas Un psicólogo Clínico Un abogado Y una trabajadora O trabajadora social Será el equipo Técnico Del que está conformado El centro de atención Además Habrá un administrador Del centro Que no es parte Del equipo técnico Ese administrador Tiene la función Concreta De regular De gestionar Recursos De mantener Estadísticas De lograr Una armonía Estable Entre los compañeros Que trabajan Dando servicio A las víctimas De violencia Además Tiene un psicólogo Clínico Extra Que será el encargado De atenuar Las necesidades Del grupo Humano Cada Sala Contará Con independencia Total De la anterior Así nos Facultará Para mantener Seriedad Y sobre todo Calma Tranquilidad Y guardar La reserva Del caso A los Clientes O pacientes Víctimas De violencia Se prevé Una atención De 40 Horas Semanales Entre los Horarios Entre 7 Y 15 Horas De lunes A viernes Habrá Gratuidad En todos Los servicios Facilitados De la